Derivado del cierre del tiradero municipal de Oaxaca de Juárez, locatarios de la calle Galeania esquina a las casas del centro histórico de la ciudad bloquearon el acceso vehicular con cúmulos de basura a manera de exigencia a las autoridades estatales y municipales, esto para resolver la problemática de recolección de basura. Esto es muy, esto perjudica mucho porque por ejemplo yo vengo de Jachila a vender y ahorita mire cómo está, apestoso, horrible, no se aguanta y aquí son todos los vecinos que tiran la basura, todos. Vienen a vaciarnos todo el montón de basura acá, ese es el problema, o sea yo no entiendo por qué hay que hacer estas formas de represión para que el gobierno nos tome en cuenta, se han mandado cartas a decirnos que nos han tirado basura acá, es más nada más cuando toman la pura, el lote de basura, entonces todo lo demás está limpio y aquí si nos vienen y nos tiran el montón de basura, entonces es una única forma de exigirle al gobierno que le dé la solución a esto, él tiene la solución y lo tiene que dar. Por su parte el coordinador de los servicios municipales de Oaxaca de Juárez anunció que en las próximas horas se espera que el basurero municipal quede totalmente libre para poder comenzar el levantamiento de los desechos, exhortó a la ciudadanía a tener paciencia para no seguir arrojando sus desechos sobre la vía pública, ya que esto genera principalmente la molestia de los ciudadanos. Los desechos que estamos llevando ya están a punto de dar fruto, en breve podemos accesar al tiradero, lo haremos paulatinamente, pero bueno es una situación que yo calculo que en cuestión de horas puede ser que lo estemos resolviendo, junto con el apoyo del gobierno del estado, es muy importante mencionarlo, que el gobierno del estado le entró a platicar con las colonias y para poder subsanar esta situación. Hoy podría ya quedar abierto el acceso. Es probable. Con imágenes de Alfonso Morales para MVM Televisión, Rafael Ventura.